observar a nuestros adultos mayores, reconocernos en su historia de vida, valorar su experiencia y homenajear su existencia. Poder expresar todas esas vivencias, esas cosas lindas que uno lleva adentro, es maravilloso. Entendiendo a mi abue, de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, por Tele Medellín, aquí te ves.